Más información y noticias de salud Más información y noticias de salud Más información y noticias de salud Puerto Rico avanza en tratamientos para la leucemia pediátrica El frío podría aumentar el riesgo de accidentes cerebrovascular El peligroso efecto de los sustitutos del azúcar en el hígado Rutina de ejercicio adecuada para el manejo de los síntomas de psoriasis Condiciones reumatológicas y su relación con las patologías oculares ¿Qué está pasando con el COVID-19 hoy en Puerto Rico? Hay dos muertes adicionales, 175 hospitalizaciones 23.33 tasas de positividad Nos acercamos peligrosamente al 24% de positividad en Puerto Rico ¿Y qué pasa en el resto del mundo? Vamos a estas gráficas que nos presenta la Universidad Job Conquist Hay 67.993 nuevos casos Hay 477 nuevas muertes en Estados Unidos Vemos la gráfica de los últimos 90 días Y vemos también cómo ha ido fluctuando la gráfica hasta el día de hoy Con repuntes Vemos cómo el mapa de Estados Unidos se está colocando anaranjado En varios estados Destacándose Florida, Arizona, Texas Marcadamente En Michigan hay 909.171 más casos En North Carolina 5.000 más Tennessee 5.358 Nueva York 5.026 Y en India también se ha disparado con 259.000 más En Turquía, en Brasil 30.000 más en Brasil Más casos obviamente en Estados Unidos Pero ante este panorama Se ha liberalizado incluso el uso de las mascarillas En Puerto Rico y en Estados Unidos Se ha eliminado incluso el mandato de las mascarillas La mayoría de los estadounidenses sigue apoyando El requisito de mascarillas para las personas que viajan en aviones Y otros medios de transporte compartidos Un fallo de una juez federal Ha dejado en suspenso el mandato de la mascarilla En el transporte Un sondeo realizado por prensa asociada Y por el grupo North Center de Public Affairs Revela que a pesar de la oposición Este requisito Que incluye abusos verbales y violencia física Contra los auxiliares de vuelo El 56% de los estadounidenses Está a favor de exigir Que las personas que viajan en aviones Trenes y transportes públicos Lleven mascarilla Un 24% se oponen Y un 20% No está ni a favor ni en contra Las entrevistas para la encuesta Se realizaron entre el jueves y el lunes Poco antes de que un juez federal de la Florida Anuló el mandato nacional De uso de mascarilla en aviones Las compañías aéreas y los aeropuertos Suprimieron inmediatamente la obligación De que los pasajeros lleven el rostro cubierto La Casa Blanca y sus portavoces Están a favor de estos mandatos Son los que promovieron los mandatos Pero la Administración de Seguridad y Transporte Dejó de aplicar el mismo Y el Departamento de Justicia Anunció que no va a apelar El fallo A menos que los centros para el control Y la prevención de enfermedades Determinen que sigue siendo necesario Hay una división partidista en este tema Los demócratas El 80% está a favor El 5% está en contra Entre los republicanos El 45% se opone a la mascarilla Y el 33% está a favor Y el 22% no dice nada ¿Qué pasa en Puerto Rico sobre el tema? El gobierno de Puerto Rico Ha eliminado el mandato Para el uso de mascarillas En el aeropuerto internacional Y el gobernador Pedro Pierluisi Dijo que como estamos en una etapa Distinta de la pandemia No va a tratar de forzar El uso de mascarillas Mediante un mandato específico Sobre el particular En el aeropuerto internacional Ya hicimos unos cambios En cuanto a las medidas Que estábamos tomando En el aeropuerto En vista de la etapa En la que estamos en la pandemia Las mascarillas ahora En los aeropuertos Son una cuestión individual O sea Que el que quiera protegerse Usando la mascarilla Lo puede hacer Algo similar Vamos a hacer En Puerto Rico Dijo el gobernador De la isla Pero sobre este tema Los salubristas Y los médicos Tienen otra opinión El presidente del colegio De médicos Dice que es apresurado El que se haya tomado Esta determinación El doctor Víctor Ramos Opinó que hay jurisdicción Estatal en Puerto Rico Para reglamentar Las mascarillas En los aeropuertos Y para imponer Un mandato Sobre el tema Esto dijo el doctor Víctor Ramos En una entrevista Con la revista De medicina Y salud pública De Puerto Rico Yo creo que antes De anunciar eso Debieron verificar Cuál es el estatus Porque la jueza Prohibió La prohibición federal Porque entiende Que las agencias federales No tienen Esa potestad delegada Como decidió El Tribunal Supremo De Estados Unidos Sobrebocha Pues el Tribunal Supremo De Estados Unidos Ha decidido Todo el tiempo Que las regulaciones Estatales Si tienen Si tienen Fuerza de ley Y Puerto Rico Tiene sus regulaciones Así que habría que ver Si esa decisión De Aerostar Cumple con las disposiciones Del Departamento de Salud Y del gobierno De Puerto Rico Una cosa es En el avión Que estás En jurisdicción Internacional Otra cosa Es cuando llegas A la jurisdicción ¿Usted cree que todavía El aeropuerto Internacional Debería mantener La regulación? Yo creo que sí Mientras tanto Uno de los líderes Principales del sector Hotelero y turístico En el país Tomás Ramírez Que es el vicepresidente De Discover Puerto Rico El DMO Que regula La operación Del turismo En Puerto Rico Dijo a la revista Medicina y Salud Pública Que los hoteles Deben seguir usando Las mascarillas En espacios comunes Y además Dijo que Ante el repunte Que tenemos Del COVID-19 No va a pasar Mucho tiempo Antes de que se note Un problema económico Que impacte El sector turístico En el país Tomás Ramírez Habló para la revista De medicina Y Salud Pública Nos va a dar Un poco más De dificultad Pero nosotros Por lo menos La experiencia Que nosotros tenemos En los paradores Nosotros hemos requerido Hemos mantenido Hemos mantenido Inclusive Hasta la semana pasada El requisito De vacunación O sea De prueba De vacunación O prueba Y no tuvimos Ningún problema Con la gran mayoría La gran mayoría De los visitantes Son personas responsables Y ellos quieren Protegerse también Y así que Tenemos que seguir En la campaña De educación Tenemos que seguir Monitoreando La situación Pero 24% De positividad A mí me preocupa Más el efecto Que va a tener En nuestra economía Y que debe estar Teniendo Que otras cosas Que se están Hablando Ahora mismo Tomás Ramírez Líder del sector Turístico En Puerto Rico Ahora pasamos Con más información En temas de salud Con nuestras compañeras De la redacción De la revista De medicina Y salud pública De Puerto Rico La prueba Identifica Cinco componentes Orgánicos Volátiles Asociados A la infección Por COVID-19 En el aliento Exhalado Sin embargo Los resultados Positivos Se deberán Confirmar Mediante Una prueba Molecular Se trata De una máquina Tan grande Como una maleta De mano Que puede procesar Hasta 160 muestras Por día Y ofrecer El resultado En aproximadamente Tres minutos La FDA Señaló Un estudio Realizado Previa A su autorización Demostró Que la prueba Tiene una sensibilidad Del 91,2% Y que durante El estudio Tuvo un valor Predictivo Para casos negativos Del 96,6% Lo que identificaría Positivos y negativos De forma Bastante fiable De acuerdo De acuerdo con Recientes reportes De la Organización Mundial De la Salud Casi toda La población Mundial Es decir El 99% Respira Un aire Que supera Los límites De calidad Recomendados Esto representa Un real problema De salud Pública Pues pone en peligro El bienestar De la población Mundial Los datos Se recopilaron Gracias a un número Récord De más de 6.000 ciudades En 117 países Que monitorean Actualmente La calidad Del aire El informe De la OMS Destaca Que las personas Están respirando Niveles insalubres De materia Partícula Fina Y dióxido De nitrógeno Siendo los países De ingresos Bajos Y medianos Quienes sufren De las exposiciones Más altas Entre todos los tipos De cáncer Que existen Y que afectan A la mujer El de mama Es el de mayor Incidencia Con un porcentaje Del 25,4% De mortalidad En la población Femenina Sin embargo La mamografía Sigue siendo El estudio Radiológico Aliado Contra el cáncer De seno En la mujer Justamente Sobre este tema Hablamos con La doctora Ángela Mentes Radióloga Del hospital Metro Pava Santurce Y esto nos contó Hoy en día Tenemos imágenes digitales Que las miramos En una computadora La lupa está integrada A la computadora Tienen mucho Mucho mejor Visibilidad Tienen mejor contraste Las masas Se ven mejor Podemos mirar A través de la densidad Del seno Y eso nos permite Hacer mejores diagnósticos Muchas veces Cuando nos hacemos La mamografía El radiólogo Que lee el estudio Puede observar Algo diferente De un seno Del otro Y la paciente Tiene que regresar A hacerse vistas Adicionales Y esto crea Mucha ansiedad Con la tomosíntesis Disminuimos El que la paciente Regrese En un 40% Porque podemos ver A través de las imágenes Del tejido denso Y podemos diagnosticar Los cánceres Con un 15% Más Que con la mamografía Digital convencional Podemos utilizar El ultrasonido Del seno Para evaluar Las masas Las masas Pueden ser sólidas O quísticas ¿Qué quiere decir Quísticas? Quiere decir Que están llenas De líquido Y son benignas Una masa sólida Depende de su forma De cómo tiene Los bordes Ahí vamos a decidir Si la vamos a seguir Si es benigna O si necesita Una biopsia de seno Que las pacientes No tengan miedo Que se vengan a hacer Su mamografía De cernimiento Porque así Vamos a estar seguras De que están bien Es importante Que las pacientes Se conozcan su seno Que se palpen Que se conozcan Y si sienten Algo diferente No tengan miedo A venir a evaluarse Ya que la mayoría De las ocasiones Se debe A algo benigno Como un quiste Que está lleno De líquido O una masa benigna La detección temprana Salva vidas Las enfermedades parasitarias Continúan siendo un reto Para la salud Pública del país Esto se confirma Nuevamente Gracias a datos Arrojados Por un estudio Que realizaron Especialistas Del Mayaguez Medical Center Al oeste de la isla Donde encontraron Un aumento De casos De huevos Pecales Y parásitos Entre el periodo 2015 Al 2019 Estronguiloides Fue el parásito Más prevalente Encontrado en la muestra Con un 60% Y es el responsable De causar Estronguiloidiasis Además Los investigadores Obstuvieron Que dicho aumento Pudiera tratarse De una consecuencia A largo plazo Del impacto Del huracán María En el 2018 El cual Desmanteló Por completo La salud Pública En Puerto Rico Según el Instituto Nacional de Cardiología Las caídas De temperatura Durante el otoño Y el invierno Puede aumentar La ocurrencia De accidente cerebrovascular Hasta en un 20% Esto se debe A la reacción Del cuerpo Para mantener Una temperatura Ideal Lo que hace Que aumente La presión arterial Una de las principales Causas De accidente Cerebrovascular De hecho Para mantener La temperatura Corporal En un rango Saludable Los vasos De la piel Entran en constricción Y disminuyen La concentración Sanguínea Para evitar La pérdida De calor Y a consecuencia Se genera Un aumento En la presión Arterial Sistémica Por lo que Patologías vasculares Como el accidente Cerebrovascular Tienen de manifestarse Más fácilmente En charla exclusiva Con la doctora Maribel García Hematóloga Oncóloga Pediátrica Para la revista MSP Nos comentó Sobre los diferentes Aspectos Del cáncer Pediátrico Y su manejo En Puerto Rico Principalmente Enfocado En la leucemia En Puerto Rico Se cuenta Con tres centros De tratamiento De cáncer De niños Que pertenecen A Children's Oncology Group Y el proceso Que se sigue En ellos Es igual A los que se presenta En los Estados Unidos García También aclaró Que este padecimiento Se debe tratar Independientemente De los factores Como la pandemia Huracanes O terremotos Y que los tratamientos Se brindan De forma continua Ya que no se pueden Postergar En algunas ocasiones La uveitis Es la primera señal De un proceso Romático En el organismo Lo que se traduce Como una inflamación De la parte anterior De la uvea De hecho Solo en muy pocos casos El paciente Es diagnosticado Con uveitis Antes que de artritis En la exclusiva Para la revista MSP Hablamos con la doctora Carmen Santos Obstasmóloga especialista En uveitis Y nos habló De esta infección ocular Relacionada con la artritis Que se presenta En pacientes De cualquier edad Y conlleva riesgo alto De atrofia ocular Y o ceguera Las enfermedades Reumatológicas O reumáticas Especialmente Las artritis Pueden estar relacionadas A uveitis No es que desencadenen En uveitis Sino que están asociadas A uveitis Tanto las articulaciones Como el ojo Están Tienen mucho tejido conectivo Mucho colágeno Y es una inflamación Del tejido conectivo Y pues en muchos casos Están relacionadas Las dos cosas Pacientes con artritis Pueden tener uveitis Pacientes con uveitis Pueden tener artritis Estos niños con artritis Desde pequeños Hay que estarlos Chequeando constantemente Con el oftalmólogo Porque les puede dar uveitis Y causarles pérdida de visión Sin que ellos se den cuenta Porque hay algunas uveitis Que ponen el ojo rojo Y dan dolor Hay otras que no dan Ningún síntoma Las niñas O los niños pequeños Que se diagnostican Con artritis Muchas de estas uveitis No dan ningún síntoma Son uveitis crónicas Así es que hay que Estarlos chequeando Cada tres meses Dependiendo de que artritis sea Los sustitutos del azúcar Son una opción muy común Para lograr un sabor dulce En los alimentos Sin necesidad De ingerir El elevado número De calorías Del azúcar Especialmente Es una alternativa ideal Para personas Con diabetes O resistencia A la insulina Sin embargo Varios estudios Advierten Sobre los efectos Negativos De estos edulcorantes Ya que interfiere En la eliminación De sustancias tóxicas Del organismo Investigadores Han estudiado El modo en el que Los edulcorantes Como la sucralosa Interfieren En los procesos celulares Del hígado Inhibiendo la actividad De la glicoproteína P Esta inhibición Dificulta la labor Del hígado Para metabolizar Y procesar Un gran número De sustancias Con diversos grados De toxicidad Como muchos medicamentos Por ejemplo Medicación Para la presión sanguínea Antidepresivos Y antibióticos Por lo que provocan Un riesgo De acumular toxinas En el cuerpo Que podrían acumularse Y ser potencialmente Dañinas Para la salud Al ser la psoriasis Una condición sistémica Inflamatoria Puede coexistir Con otras enfermedades Y afectar Las diferentes partes Del cuerpo Por ello Los expertos Resaltan La importancia De implementar El ejercicio En la rutina De los pacientes Pues sus beneficios No solo son perceptibles A nivel fisiológico Sino que se ha comprobado Que a nivel emocional También juega Un papel Muy importante Sobre esto El entrenador físico Gilberto Bauzó Comentó en el programa Expertos en salud Todo lo que tenga que ver Con actividad física No solamente esta condición Sino cualquiera otra Tiene efectos positivos En la salud Hay una línea bien fina En términos de lo que Tiene que ver Con la condición La aceptación a la misma Y cuán competitivo Yo puedo ser Y qué limitaciones Puedo tener En términos de actividad física Que tiene que considerarla Porque no sé Después la cosa No se le vaya a complicar más El tipo de sol Que viene de eso Desde las 6 de la mañana 7 de la mañana 8 de la mañana Que es el que no es muy caliente Hasta le puede beneficiar En términos de la condición Si no sufre Ningún tipo de inflamación Puede hacerle ese tipo de ejercicio Porque el ejercicio Que le está haciendo Es de alto impacto Si empieza a sufrir problemas Con inflamación En las articulaciones Pues entonces debería De revisar Enfocarse más En lo que tiene que ver Con caminar Trotar Hacer un tipo de ejercicio Cardiovascular Un poquito más de bajo impacto Y los tiempos Deben de ser aproximadamente De 20 minutos Sí que sean consecuentes O sea que lo haga 3, 4, 5 veces a la semana Hasta aquí Llega Revista MSP en vivo El espacio Donde se encuentran Las noticias de salud pública Más relevantes De Puerto Rico Y Latinoamérica Agradecemos su sintonía Y los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales Como Revista MSP En Instagram Twitter TikTok YouTube Y Spotify Les recordamos Que en nuestra página web www.medicina Y saludpublica.com Encontrará más información Sobre salud Y medio ambiente O también Sobre temas especializados Nos puede visitar En nuestros sitios De pediatría Cardiología Ginecología Reumatología Y oncología Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!